El desprecio de la historia. Este es un blog de historia universal con comedia, donde yo que soy comediante, Gon Curiel, para quien no me conoce, y el erudito de cabecera, el Dr. Stern, platicamos, cotorreamos y descubrimos verdades porque estamos hartos de las falsedades. Doctor, ¿cómo estás? Hartos. Hartos y cansados. Hartos de las falsedades. Ah, bien. Qué bueno, doctor. Llevamos todo el día grabando. Ha sido la deli, pero muy cansado. Así que vamos a echarle todo el entusiasmo para que usted se divierta con esta historia que es la historia de Agustín de Iturbide. Nada más, como al principio oyeron, estamos decidiendo qué canción cantar porque eso lo hacemos en el contenido exclusivo. Cotorreamos, bromeamos. Si usted aquí en YouTube le pica a unirse o join, 29 pesos al mes, que es nada, una ganga, puede tener un montón de videos que Don Erick edita para que se divierta. Doc, Agustín de Iturbide. Hablamos, hemos hablado, incluyendo el programa pasado que fue de la consumación de la independencia. Hemos siempre mencionado a Agustín de Iturbide como pieza clave de la independencia, pero todo el mundo vincula la independencia con Miguel Hidalgo, Morelos y Pavón. Miguel Hidalgo, Morelos, Miguel Hidalgo, Hidalgo y Costín. Morelos, José, María, Morelos y Pavón. Pero por qué este cuate es tan importante si eso es la corregidora? Porque ellos empezaron un movimiento popular que desafió a las autoridades establecidas en el reinato, que en realidad era el reino de la nueva España y respondieron. Pero bueno, ese movimiento que iniciaron se acabó pronto y si quedaron chispas por acá y por allá, se fue disgregando y llegó un momento que ya no pasaba nada. Había guerrilleros en la jungla y cosas así, pero no se iba a llegar a mucho. Era como un desgaste continuo, o sea, una guerra que pues nadie iba a poder completar por completo. No iban a poder destruir a esos guerrilleros, pero tampoco esos guerrilleros iban a poder derrotar al poder español. Entonces Iturbide es el que da el paso decisivo que hace que esta guerra realmente cambie y funcione y se logre el objetivo. Y como siempre, como buen hombre de historia, este se puso a él mismo a la cabeza de su movimiento. Bueno, pues sí, aunque menos de lo que creemos. En parte ahorita vamos a ver de eso es el episodio. En parte de los acontecimientos mismos lo arrastraron. Él no se imaginaba. O sea, fíjate, era un tipo X en 1820. Era un coronel como muchos del ejército. Un coronel Mostaz. Sí, un coronel de 36 años. Ah, pues ya grande para no haber logrado nada en la vida en esos tiempos. Hoy en día todavía se permite, muchachos. Hoy en día todavía puedes estar jugando videojuegos todo el día a los 45. Ya empiezas a preocuparte. Pero en ese tiempo a los 45 ya usabas bastones. Ya tenías hijos que ya habían hecho algo de su vida. Pues sí podías ya ser abuelo a los 45. Era normal ser abuelo a los 45. Exacto. Entonces, pues un tipo con cierto rango militar X, un coronel. A los 36 años el virrey lo llama. Le dice te vas a ir de comandante del sur. Lo hace general, brigadier. Y lo manda al sur. A partir de ese día. Imagínate lo que ese día cambió su vida. Él nunca. O sea, era un coronel de 36 años. Le habla el virrey. Lo manda. Él nunca imaginó que él iba a fundar un país. O sea, en los siguientes cuatro años. Sí, tu micro. Bueno, pues qué onda con esto. En los siguientes cuatro años. Entre los 36 y los 40 iba a ocurrir toda la historia de su vida. Iba a acabar una guerra. Fundar un país. Ser presidente de ese país. Ser emperador de ese país. Y morir fusilado. ¿Qué? Bueno, además duró menos de un año de emperador. Abdicó. Se fue. Todavía se fue a Europa. Como un año. Y luego fusilado. O sea, todo eso le pasó en cuatro años. Digamos, a los dos años de que lo llamó el virrey, él era emperador de México. Guau. Así. Es como una vorágine. Una locura. Una locura. Él, pues, no se imaginaba en ese momento que empezaban a correr los últimos cuatro años de su vida. Y cómo iban a ser. O sea, que iba a ser emperador. O sea, ¿cuándo te imaginas que tú vas a ser? Te llaman y en dos años eres emperador. No. Pues no. No me ha pasado. No me ha pasado. No lo descarto. Exacto. Entonces, en dos años pasó de coronel a emperador y en otros dos años de emperador a muerto. A fusilado. Y bueno, todo esto empezó cuando él decidió participar en la conspiración de la profesa de la que hablamos en el episodio pasado. Sí, que eran, si me permites recapitular, era la banda conservadora de México queriendo remover al virrey porque ya andaba más bien liberal la cosa. O sea, más bien no remover al virrey sin lo independizarse de España porque España se había vuelto muy liberal. Entonces, estos muy conservadores no querían las leyes españolas liberales en América. Ok, ya. Entonces, si buscaban de alguna manera la independencia y pues Iturbide se metió ahí a ver qué onda. O sea, Iturbide de cierta forma quería la independencia de México. Tampoco era totalmente conservador ni totalmente liberal. Era, estaba en medio. Él de alguna manera no veía mal la independencia de México pero sí detestaba a los insurgentes. Porque para él, pues a Miguel Hidalgo para él era como el Che Guevara y no se equivocaba. Yo creo que Miguel Hidalgo sí es el Che Guevara mexicano. Morelos un poco menos. Pero, o sea, para él eran unos revoltosos que nada más estaban agitando al pueblo y destruyendo la economía, destruyendo todo sin lograr nada. Nada más estaban ahí dando lata. Eran, pues, Noroña. Así. Me encanta que Noroña es así el prototipo de todo lo... Ajá. Y entonces, por eso Iturbide los combatía y él nunca se repite y le dijo además lo seguiría haciendo. O sea, si volviera seguiría combatiendo contra estos revoltosos. Pero a la vez no veía mal la independencia de México porque ya había muchos líos en España. Entonces, bueno, vamos a hablar de quién es este coronel que pasó en dos años a emperador. Ok. Se llamaba Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu. Ok. No, era cualquier pelado. Ajá. De Iturbide y Aramburu. Dos apellidos vascos. Él era totalmente de origen vasco. Su papá era nacido en España, en Navarra. Vasco de Navarra. Su mamá era nacida en México, en Valladolid. ¿Tú sabes qué ciudad es Valladolid? Sí, espérame tantito. Valladolid es Querétaro. Casi. Bueno, cerca. ¿Cuál es? Morelia. Ah, Morelia. Sí, claro, claro, claro. Así se llamaba y ya habló Morelia porque ahí también nació Morelos. Y por qué no le pusieron Iturbide? Porque no queremos tanto Iturbide en la historia. Exacto. Él nació el 27 de septiembre de 1783. Su padre se llamaba José Joaquín de Iturbide y Arregui. Doble vasco también. Y su mamá era María Josefa de Arámburu y Carrillo de Figueroa. Ok. Y sí, la mamá era muy, era nacida en Valladolid pero súper fifí. Era incluso nieta de un marqués o hija, creo que nieta de un marqués. El papá también era fifí español. Entonces, bueno, este era un perfecto criollo como todos. Morelos no era criollo pero los demás sí. Ok. Iturbide primero entra en el seminario tridentino para estudiar gramática latina y estudios sagrados pero abandonó los estudios a los 15 años para unirse al ejército. Dijo, no, no, yo soy hombre de armas, no de letras y mucho menos de religión. No, sí, era muy religioso, muy católico pero no como para ser cura. Entonces, se metió al ejército a los 15 años. En 1800 a los 17 años lo ponen como alférez en Valladolid. En 1805 ¿Qué es alférez? Pues, es alguien que tiene un puesto militar muy importante. Sí, claro, sí, es un tipo oficial militar. Ok. No, no es cierto, la que era nieta de un marqués era su esposa, perdón, no su mamá. Ok, en 1805 a los 22 años se casa con Ana María Josefa Huarte y Muñiz. Ah, sí, porque ahí no había nada más así. Huarte y Muñiz, hija de un tal Isidro Huarte, que era también un español fifí y nieta del marqués de Altamira. O sea, también la esposa era muy nice. Eran white sickans. Bueno, y te olvides pues siempre que él estaba en el ejército oficial. Llega 1810 y inicia el problema pues él lo mandan tú vas a pelear contra estos revoltosos y ya había participado hubo había habido una conjura en Valladolid en 1809 o sea se habían puesto de acuerdo hay unos conspiradores para iniciar la independencia pero los descubrieron y los reprimieron y él participó en esa en esa represión ok luego hubo una batalla muy famosa en 1810 que se llama la batalla del monte de las cruces que pasó aquí por Coajimalpa que también él participó ahí era Miguel Hidalgo que llegó desde Guanajuato con todo su contingente y pues venían a tomar la capital y el virrey era Venegas en ese tiempo le mandó Darkran el jefe del ejército era un tal Calleja Félix María Calleja que después llegó a ser virrey después de Venegas y entonces estaba Iturbide al servicio de Calleja y participa en la batalla del monte de las cruces que es donde los repelen de la ciudad de México y entonces se van ahí como perritos con la cola entre las patas y ya se fueron hacia Guadalajara y otros lugares donde tuvieron más éxito pero después toman Guadalajara tienen que salen Allende e Hidalgo los apresan y los ejecutan en Chihuahua en 1811 ahí es donde queda Morelos como el jefe ok él conoció en persona Miguel Hidalgo Iturbide y Miguel Hidalgo lo invitó a unirse con ellos y él no aceptó ok esa es la primera razón por la que en la historia no se le quiere mucho porque no era no estaba en el equipo de los buenos que pues sí eran simplemente revoltosos que no que mueran los gachupines mataban así eran prácticamente genocidas incluso mataban españoles niños ancianos quien sea nada más porque eran españoles entonces pues para nada Iturbide iba a participar en una Che Guevarada así y entonces por eso escogió el otro lado pelear contra ellos fue recibiendo ascensos en su carrera militar llegó a capturar a líderes independentistas que hoy no sabemos mucho de ellos como Albino García Ramos Ramón López Rayón que si no me equivoco era hermano de Ignacio López Rayón como el asistente de Hidalgo y luego de Morelos luego quedó como la máxima autoridad militar en Guanajuato y ahí se enfrentó con los comerciantes o sea como que no lo querían como gobernante él pues él era rígido digamos era bastante estricto y estaban en tiempos de guerra entonces pues requisaban cosas o digamos pues trae para acá tu carruaje porque se necesita para la guerra cosas así que hubiera hecho cualquier otro pero a los los comerciantes y en general los habitantes de Guanajuato no les cayó bien entonces pidieron al Virrey Calleja su destitución acusándolo falsamente de malversación de fondos cosas así de abusar de su poder exacto de abuso de poder y malversación de fondos y la el Virrey les hizo caso lo destituyó de inmediato en 1816 después él solicitó que se le haga un juicio en forma porque eran falsas las acusaciones se hizo el juicio y se demostró su inocencia órale pero ya no lo restituyeron nada más quedó ya limpio nada más que no anden diciendo que no anden diciendo aquí él presentó pruebas y todo de lo que había hecho y los otros no presentaron entonces ganó el juicio pero quedó ahí muy ofendido así de no quiero nada ¿quién es? el del meme ¿quién es? pues hay muchas discusiones no, no, no sí se sabe pero se me olvidó ahorita creo que es Santana es que no dicen que Santana yo digo que es Bolívar ah no sí es Bolívar sí, sí, sí es Bolívar así me han corregido no, no es Bolívar es Santana pero es que creo que también hay uno de Santana por eso puede ser confusión pero el más ya nada gracias es Bolívar no, ya nada no quiero nada ya sí, sí ponlo no don Eric a ver te lo busco y entonces él con la dote de matrimonio que que fue alta se habían comprado tierras en Michoacán cerca de Marabatío haciendas y así entonces él ya se ofendió y se retiró a su hacienda dijo yo no quiero ya saber nada luego estuvo un tiempo en la hacienda como que le aburrió y dijo no, pues aquí no hay cine no hay señal de Telcel y este y se fueron a establecer a la Ciudad de México pero ya retirados digamos de toda la la política hasta que empezó la conjuración de la profesa en 1820 o sea cuatro años estuvo retirado en 1820 empieza a participar en esto los mismos de la conjuración de la profesa convencen al virrey de que lo ponga él de porque pues querían alguien ahí de confianza que lo ponga de comandante del sur para pelear contra Vicente Guerrero el virrey accede y ahí es donde te digo que cambia su vida o sea él ya estaba retirado de esto llevaba cuatro años tranquilo dedicándose a sus tierras tenían bastante dinero y de repente así que bueno le llega como los pica piedra le llega un pájaro no, no, no había cuernófono ándale el cuernófono con un cabrón así como de teléfono presentes inmediatamente en mi oficina señor colonel y entonces este ándale uno como este entonces ya lo mandan él pide que lo pasen para que pueda ir lo tienen que hacer general lo hace en general le dan todo lo que pide se va él le escribe una carta al virrey desde llega ahí a Iguala y examina cómo están las cosas le manda una carta al virrey así le dice mi amado casi el amado líder este virrey no sé qué en términos muy así para esto ya no era Calleja el virrey era Apodaca Juan Ruiz de Apodaca Calleja tampoco duró mucho como que no le cayó bien al rey o lo que sea o también lo usaban de ser demasiado duro entonces también lo destituyen y ponen a Apodaca que tampoco era la gran cosa y Apodaca es el que lo envía después de una batalla en este en este nuevo rol él le comenta a uno de sus coroneles o no sé que pues que para qué es que era inútil este derramamiento de sangre que te acuerdas lo vimos no se había pasado que qué onda que ya quería que por qué no buscaban otra manera de resolver esto y ahí es cuando ocurre el abrazo de Acatempan eso sí él expresa que sí hay que aliarse pero que de todas formas sería necesario exterminar a muchos de los insurgentes porque eran tenían demasiado desorden y eso y no iban a poder este seguir de todas formas no lo hizo pero si dicen que exclamó esa dura expresión ok aquí nos vamos a saltar porque todo eso ya lo para no repetir ah bueno si quieren ver más de lo que pasó ahí en ese conflicto delicioso que además está lleno para los que estaban ahí no no tan delicioso está lleno de ironía y contradicción es tan maravilla conocer la historia así vean el episodio pasado que es la consumación de la independencia pero vamos a ver en qué momento retomamos la historia de este muchacho llega a cuando se consuma ya la independencia nada más un súper mega breve resumen bueno ocurre el abrazo le escribe a Guerrero se ponen de acuerdo se reúnen el 10 de febrero de 1821 se dan el abrazo de Acatempan el 24 de febrero firman los tratados de Córdoba con este Juan de Odo Noju el virrey el virrey este pero se le van en contra se le van bueno si nunca la gente nunca está conforme con todo entonces se le van en contra al virrey el virrey va a explicar viene a la ciudad de México para explicar qué onda pero se muere casi luego luego el 8 de octubre el 27 de septiembre entran triunfalmente con vítores y aclamaciones y vivas ese día era el cumpleaños de Iturbide y qué más pues ya así se consuma la independencia se hace una junta gubernamental o sea como una cámara de diputados provisional que escogen una regencia para tener el poder ejecutivo que se la dividían entre 5 personas o sea no había un presidente sino una regencia porque México queda como un imperio pero no había emperador quedaba vacante el emperador y no acepta Fernando VII se lo ofrecen a él si quería ser el rey en ese momento el rey de España dice que no yo no negocio con con zarrapastros con bandoleros y zarrapastrosos con zascandiles y mequetrefes y bribones bueno entonces no aceptan no acepta a su hermano no aceptan nadie el trono de México y entonces en ese momento es donde iniciamos el presidente de la regencia es Iturbide y había otros ¿no? X que quedaron también un poco ofendidos los insurgentes porque oye pues hicimos algo y no nos ponen en la regencia quedaron como puros ahí fifís ¿no? y eh se separa el poder legislativo del ejecutivo como que al principio Iturbide pensaba que él también iba a ser el presidente de la junta le dijeron que lo que diga mi dedito lo que diga mi dedito eso tiene que ser otro brother tú vas a ser el presidente de la regencia entonces bueno se puso a trabajar de presidente de la regencia hizo muchas cosas pasó un tiempo esto o sea la regencia empezó a finales de 1821 y pues empezaban a trabajar en reconstruir al país en la economía no sé qué tenía muy buenas ideas Iturbide o sea así le chambeó en ese tiempo y bien se empezó a ser cada vez más popular la gente lo amaba lo quería lo consideraban el padre de la patria el gran héroe de la independencia el jefe máximo y un día wow qué bárbaro porque cómo cambia la historia o sea en ese momento el pópulo qué pensaba de Miguel Hidalgo pues a lo mejor también lo querían digamos pero querían más Iturbide o sea definitivamente era más popular Miguel Hidalgo era una figura pública que salía en los periódicos y sí sí lo entrevistaban en YouTube ya había libros que lo mencionaban y cosas sí 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 aunque no había no había imágenes suyas sí que no se sabe y también tenemos un episodio de eso no se sabe cómo era físicamente Hidalgo parece que que la figura que conocemos la mandaron a hacer en los tiempos de Maximiliano y Carlota y como dijeron pues como es un héroe vamos a apropiarnoslo y órale que pose el director digo el maestro de idiomas de Carlota que era un cuate belga era muy fregón dando clases un calvito y pues parece que sé digo hay mil teorías sí 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 pero entonces no pero si hay una imagen más antigua de eso y pues que más o menos sí se parece pero o sea sí pues bueno Miguel Hidalgo ya estaba muerto ya había muerto hace mucho entonces la gente ya lo ubicaba como uno de los iniciadores del movimiento pero un mugre un mugrosillo ahí pues bueno sí o sea digamos Iturbide nunca lo quiso era el elegante Iturbide el independentista mamado exacto ok y resulta que pues a lo largo de 1823 resulta y resalta a lo largo del del inicio de 1822 se empiezan a pelear Iturbide y el congreso primero el congreso tenía o sea la idea cuando se establece la regencia y todo dicen bueno pero qué constitución nos rige cuáles no tenemos una constitución dijeron bueno la constitución de España esa va a ser provisionalmente nuestra misma constitución vamos a decir igualito las leyes como lo hemos venido haciendo pero la tarea principal del congreso es redactar una constitución eso es un congreso constituyente la constitución de México y ahí ya se va a establecer bien todo esto era provisional se va a establecer bien cómo va a ser el poder legislativo judicial ejecutivo cómo que funciones digamos todo lo que tenía una constitución y los diputados no hacían nada no pasaban peleándose entre sí que es de 1921 la constitución la constitución nuestra no la actual de 1917 ah ok 17 luego hubo una en 1824 y esa se cambió en 1857 ajá y luego hasta 1917 entonces pero no estos no trabajaban los diputados nada más hacían grilla conspiraban contra Iturbide cómo los diputados van a estar haciendo este tipo de cosas que raro le hacen rarísimo yo no entiendo qué pasó ahí y entonces empezaba a enojar Iturbide empezaban estos lo querían limitar en todo entonces no lo dejaban hacer nada y él así bueno pues qué onda entonces para mayo de 1822 ya estaba muy fuerte el pleito entre ellos ya casi que a sombrerazos se estaban agarrando los iturbidistas los antiturbides bueno el caso es que el 18 de mayo una se ponen de acuerdo unos regimientos militares dicen ya estuvo bueno que no tengamos emperador que no es que vamos a proclamar a Iturbide emperador él ni sabía él estaba en una reunión con amigos en su casa en la noche a las 10 de la noche el 18 de mayo y de repente oyen tamborazos y el pueblo así es cada una turba llega a su casa este que era ahí en la calle Madero que ahorita no se quede Banamex pero todavía existe si el palacio de Iturbide ah ya o sea pues si es una oficina central de Banamex grandotote como de ladrillos rojos bueno ladrillos pues ahí llega toda la banda viva Iturbide Agustín primero el emperador de México y entonces él no él quería él no quería aceptar o eso dice pero bueno lo repite mucho yo lo último que quería era yo ser tal vez tal vez el cuate dijo quiero dar un discurso para ser humilde y quitarme de encima esto de que quieren que sea emperador y entonces dice me voy a hacer llamar con mi nombre propio nada más para que vean que soy un hombre de pueblo dice yo soy Agustín primero que nadie el caso es que prácticamente todo el ejército se unió para proclamarlo emperador coroneles generales tenientes todos los oficiales todo el pueblo la iglesia todos concordaron en que él fuera emperador o sea si alguien unánimemente ha sido proclamado algo en la historia de este país es él y él salió al balcón y camaradas no sé qué compañeros camaradas este la verdad pues yo no sé si debo aceptar pero vamos a dejar que el congreso decida mañana les presentamos la iniciativa en la mañana que ellos lo que el congreso me diga eso hago y ya se fueron a sus casas pero el pueblo estaba alborotado la gente con sábanas con pañuelos con todo y le hacían con sábanas está difícil quedé pensando si te creí pero uno con una mano o sea también pinches manos fuertes una sábana así a lo mejor una señora nada más estaba sacudiendo su sábana y todos de que sí viva Agustín primero ¿quién? una viejita ¿qué? que la sábana tiene un agujero que viva Agustín primero que la sábana no tiene sí la cosí primero sí la cosí primero ay Dios el caso es que al día siguiente tempranito llega al congreso la solicitud oficial de que se proclame Agustín como emperador deliberaron unas horas unos estaban de acuerdo pero al final votaron y decidieron que sí por una muy amplia mayoría ok o sea de hecho prácticamente fue una o sea hubo como 80 votos a favor y 15 abstenciones ok o sea y las abstenciones sobre todo decían que era porque pues es que no sabemos si nosotros tenemos la facultad de nombrar de emperador o sea como que sobre todo los que se abstuvieron eran diputados o sea todos ellos pues venían desde todo el país decían a nosotros nos mandaron hacer una constitución pero no nos yo no sé si no nos facultaron o sea que yo no sé si los votantes nos facultaron para elegir un emperador entonces tendríamos que ir y consultar en nuestro en nuestros estados o distritos si están de acuerdo entonces esa es la razón por la que se abstuvieron 15 pero todos los demás tal vez ellos mismos la regaron después porque dicen también todo esto lo hacemos por el bien de Agustín primero debemos exacto si ya lo reconoces Agustín primero exacto el caso es que ese mismo día lo declaran emperador wow todo el todo el congreso y alguien se lo comió no con una galleta emperador no ya perdóname por todo curso en línea de stand up comedy eh goncuriel.com diagonal curso ya vamos a empezar este 25 de septiembre la de risas es el lunes a las 7 de la noche por zoom curso en línea grandes exponentes de la comedia han salido de ahí de verdad que les va muy bien y hay un rumor por ahí que dice que los egresados de mi curso tienden a subirse al showcase que es la producción que hacemos los martes perdón si a los emergentes que mejor conozco y es verdad ellos y gente muy famosa fregona estoy sigo muy rayado porque Adal Ramones se aventó un palomazo en el showcase y lo hizo como dios y bueno pues síganos arroba el showcase mx esto es los martes en la condesa en el 139 boletos en boletia si se mete usted y pone la clave gon paga 100 le cuesta 100 pesos menos solo se lo digo a los despreciers que duran más de media hora bueno ya estamos llegando a la media hora la deli y entonces doc por fin ya es había algunos diputados republicanos ya que no querían un imperio y que ya llevaban un tiempo abogados o sea de por sí México ya era un imperio eso no lo inventó Iturbide lo que pasa es que no había emperador nadie aceptaba pero desde la independencia desde el plan de Iguala se dijo que México iba a ser un imperio nunca se planteó la idea de una república sin embargo obviamente había diputados republicanos que no estaban de acuerdo en los días previos a esta proclamación pues habían habido discusiones si se habían leído documentos y tal porque en Chile en Colombia en Argentina si se habían establecido repúblicas entonces ellos querían lo mismo aquí pero no tenían mayoría igual pues en el ejército había pues unos más republicanos que otros y tal pero de yo no sé qué pasó que todos se unieron para aceptar a Iturbide wow si es que le surgía también ya pues ya urge alguien que amarre un vacío de poder y peleándose la regencia solo lleva más muertes y más cosas exacto entonces ya se hartaron y pérdida de poder porque todos los que tienen algún puesto no saben además que otros sino él si no aceptó ningún europeo pues él era él es el que concluyó la independencia él era ya el líder de facto del país si dejaron Augusto fue un gran líder me gusta decir Agustín Agustín Agustito es mejor un Agustito que nada exacto el caso es que pues pues sí aceptó su su esto y prestó juramento como emperador constitucional el 21 de mayo de 1822 de inmediato pues surgieron enemigos a pesar de que había una gran unanimidad pues como que ya que lo vieron de emperador la envidia lo que sea por ejemplo había borbonistas que ellos no aceptaban un emperador de aquí querían a un borbón había republicanos o sea esos eran sus dos principales enemigos los borbonistas y los republicanos para ese momento el imperio era gigantesco tenía 4.871.733 kilómetros cuadrados ok o sea era más grande que Estados Unidos wow porque abarcaba pues la mitad de Estados Unidos más todo México más toda Centroamérica menos Panamá Panamá siempre fue de Colombia pero hasta Costa Rica era parte de México ok entonces de ese tamaño era el imperio o sea hoy para que te hagas una idea hoy México tiene 2 millones de kilómetros cuadrados será más de 2 2.5 veces wow el tamaño actual bueno les voy a leer el juramento que dio don Agustín su majestad imperial don Agustín Dios mío pero quiero pedirte por favor doctor y me voy a servir una bebida para disfrutarte que lo leas con la solemnidad la emoción así voy a llorar y la convicción de Agustín primero Agustín por la divina providencia y por nombramiento del congreso de representantes de la nación emperador de México juro por Dios y por los santos evangelios que defenderé y conservaré la religión católica apostólica y remona y romana Agustín es que no traía sus lentos sin permitir otra alguna en el imperio que guardaré y haré guardar la constitución o sea fíjate su primer juramento es preservar la religión católica y prohibir cualquier otra segundo que guardaré y haré guardar la constitución que formare dicho congreso y entre tanto la española en la parte que está vigente o sea quedo bien con todos mientras sigue la constitución española en lo que ustedes redactan y así mismo las leyes órdenes y decretos que ha dado y en lo sucesivo diere el repetido congreso no mirando en cuanto hiciere sino al bien y provecho de la nación que no enajenaré cederé ni desmembraré parte alguna del imperio ese falló pero bueno que no exigiré jamás cantidad alguna de frutos dinero ni otra cosa sino las que hubiere decretado el congreso que no tomaré jamás a nadie sus propiedades y que respetaré sobre todo la libertad política de la nación y la personal de cada individuo ahora así y los acaban así en hombros exacto o como la de Aida o la gringa que es la que decía yo en el episodio pasado que es ella sí la reconoció Alexa stop bueno ¿qué más? ya me dio calor si hace calor préstamela pero para una fiesta que tengo al rato ¿qué? se va a dar caldo oye qué tal de padre está mi playera de 1970 de México que me la compré junto por consejo me la fui al mundial en persona me la compré porque mi cuñado me lo aconsejó él se compró una y entonces dije ¿dónde te recompraste? fuimos a la misma tienda y me compré y estoy feliz y está padrísima y viene el caso con el programa y también ya uso lentes amigos nada más para ver de lejos pero ahorita me las puse me las puse por mamón sí, claro este ok entonces ahora no cumplió varios de estos juramentos ¿cómo puede ser esto? ahorita vamos a ver cuáles pero podría haber una justificación o sea él él dio su justificación y creo que la tenía el primero bueno de no cederé ni desmembraré el imperio al final sí se dio todo todo Centroamérica primero Guatemala tuvo bueno Guatemala y todas las provincias todas las provincias que están ahí al sur de Guatemala estaban juntas y la cabeza era Guatemala era la Capitanía General de Guatemala y Guatemala tuvo su independencia aparte por este su propio proceso digamos en algún momento se declararon independientes de España España sí, sí, sí estamos ocupados con la nueva España haz lo que quieras ok digamos fue fácil relativamente fácil independencia y eso y eso y eso y eso me imagino que suma también a los movimientos todo y más claro pues España se iba desmembrando todo y llegan los rumores y cuando surge el imperio mexicano Guatemala pide unirse al imperio ellos voluntariamente se unieron y pues bueno fueron recibidos pero después como que el pueblo de Guatemala y de las otras provincias no estaba de acuerdo y pues como que se armó ahí el lío de queremos ahora independizarnos de México y por cierto Chiapas también era parte de la Capitanía General de Guatemala pero Chiapas siempre tuvo mucho más relación con México y me voy con ustedes entonces al mismo tiempo se separaron Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua y Costa Rica se separaron de México y Chiapas se separó de ellos y se quedó en México así es como ocurrió ok Miami te lo confirmó es que a poco no pareció esa canción de Nicaragua Argentina ya se armó la gozadera ya me lo confirmó pero ok también ese mismo día después de su juramento dio un discurso que no se preocupen nada más voy a leer el 60% del discurso nada más un parrafito dice quiero mexicanos que si no hago la felicidad del septentrion así le llaman todo esto era septentrion ok si olvido algún día mis deberes cese mi imperio observad mi conducta seguros de que si no soy para ella digno de vosotros hasta la existencia me será odiosa no manches be careful what you wish for gran dios ajá no suceda que yo olvide jamás que el príncipe es para el pueblo y no el pueblo para el príncipe mamón imposible más tengan cuidado con lo que deseen que hasta la existencia me sea odiosa y luego no no pues pero bueno yo creo que fue chido pero vamos a ver sin duda tuvo sus cosas buenas claro vamos a ver yo lo declaro inocente a ver ok bueno a partir de que hizo el juramento ya era el emperador pero pues empezó a discutir en el congreso la organización del imperio la sucesión los títulos para la familia imperial incluyendo príncipes y princesas su esposa iba a ser la emperatriz sus hijos príncipes de México su hijo mayor que era Agustín también se se declara el heredero se acuerda que va a ser una monarquía hereditaria que tal vez ese fue el error como que creo que le hacía toda la falta a México en ese momento una monarquía así pero tal vez no hereditaria pero a la vez puso una monarquía hereditaria eso es complicado se acordó la creación de la moneda oficial un consejo provisional de estado se asignaron numerosos roles y posiciones en la casa imperial mayordomo mayor caballerizo mayor capellanes o sea se lo tomó muy en serio muy en serio y se armó todo el equipo todo el equipo pero él pero él se dio su sueldo ah sí como decíamos sí lo platicábamos no todo su sueldo pues se quedó con lo que necesitaba para vivir que era el 99% 99.9 el resto no sí donó la mayor parte no pero decíamos que le pagaban el 1 casi el 1% del presupuesto público y lo donó y luego le dieron un bono que era de casi el 10% del presupuesto público un único pago también lo donó entonces digo tampoco se veía que estuviera muy muerto de hambre pero sí ellos tenían su dinero pero pues qué bien ahora él sí llegó a tener o sea como donaba todo esto y tal llegó a tener necesidades financieras o sea incluso se endeudó con amigos pero bueno ahorita hablamos de eso es más en el momento de la coronación pidieron prestadas las joyas no compraron joyas le pidieron prestadas porque no alcanzaba o bueno él no quiso que se gastara en eso y la austeridad la coronación fue el 21 de julio de 1820 si fue en el 21 lo anterior 22 22 21 de julio pero también lo vi ahí escrito por eso de 1822 fue una ceremonia en la catedral metropolitana el arzobispo le colocó la corona y él a la emperatriz y hubo gran fiesta en todo el país el pueblo campanas cañones algarabía tambores trompetas todo era felicidad qué padre han de haber sentido bien bonito pues imagínate sales de la iglesia y todo el pueblo y te viendan no deja tú él los mexicanos bueno pues sí lo querían realmente mucho y era muy popular ok yo iba diciendo imagínate que sales sí sí el doctor poniéndose ya en el papel en el papel con la capa desde que interpretaste a Maximiliano estás insoportable pues yo debería ser el emperador de México claro no sé por qué la gente no lo nota es increíble como la gente ciega a veces hay más ciego que el que no quiere ver el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano exacto sale no me reconoce digo mínimo como escritor mínimo no compren los libros del doctor Stern métanse a Amazon Ricardo Stern busquen la deli tiene unos librazos ¿cómo se llama tu libro que es un misterio un libro policiaco? Olvidé quién soy ah sí sí Olvidé quién soy chequenlo es una joya escríbanme directo porque ese no está todavía en la mano ok ¿cuáles fueron los desafíos del imperio en los primeros meses? bueno pues la oposición republicana la y la resistencia española en San Juan no no es tanto eso es que quiero lucir mi camisa y había mucha resistencia española en San Juan de Ulúa todavía o sea ahí se asentaron los españoles y como que no había manera de de sacarlos de calmarlos digo de sacarlos exacto luego y cada vez más y más y más problemas con el congreso muchos diputados empezaron a conspirar contra el gobierno o sea realmente armar una revolución se enteró y turbide arrestó como a 10 diputados y crecieron las tensiones con el congreso y disolvió el congreso o sea ahí puse el contrario a lo que él juró pero a la vez estoy seguro que lo hizo porque sabía o sea era una porquería ese congreso o sea era de veras puros Noroñas pobre Noroña qué tal que Noroña es nuestro fan se me hace que ya no los voy a ver llorando ya no los voy a ver no creo la verdad si yo tampoco es más déjenos de ver un amigo consiguió el whats de Noroña y le mandó una mentada y le contesta y le contestó pendejete y además no solo contestó sino que ya eres famoso pendejete y publicó el screenshot Noroña en su twitter mi amigo estaba orgulloso el caso es que imagínate un congreso de puros Noroñas o sea si de por sí el actual está medio del nabo imagínate en esa época entonces de plano era ingobernable estorbaban todo lo que él quisiera hacer conspiraban para quitarlo no avanzaban nada en la constitución que era su principal tarea no hacían nada entonces si tú olvides disolvió el congreso y de inmediato empezó a formar otro de inmediati de inmediati de inmediati maduro si 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 de inmediati empezó a formar otro exigimos mister trump mister trump lleno de lleno de sus cuates este nuevo congreso no necesariamente o sea como que porque además había otros problemas en el congreso que no era equitativo no representaba realmente a la población había por ejemplo distritos o sea donde había x número de población que tenían 5 diputados y había uno con la misma población que tenía uno entonces no estaba bien pensado este según eso entonces lo disolvió pensando en hacer uno bien hecho no necesariamente con sus cuates sino que fuera más representativo de la población donde no hubiera conspiradores se quedaron arrestados los que los que arrestó quemas pues obviamente en cualquier país es delito conspirar contra el imperador contra el gobierno pues sí luego pues sí disminuyó el comercio la minería muchos españoles empezaron a ir ahí se puso más rudo Agustín les dijo ok váyanse pero no se llevan su dinero el dinero se queda aquí porque pues estamos en crisis y tal vez se quieren llevar su dinero pues no ustedes se van pero aquí se queda el dinero que también es un poco contrario a lo que el juro dijo no me voy a meter con la propiedad de nadie pero a la vez pues bueno eran necesidades por eso es difícil juzgar luego una logia mazónica escocesa se volvió su archienemiga y empezó también a conspirar contra él y a poner políticos y diputados así para fregarlo le hacían y y ya estaba por el otro lado estaba dormido y le hacían con una pluma con su babero mazónico y así llegó como caricaturas y el perro chingando al gato el gato chingando al perro más bien luego intentó conseguir préstamos internacionales en Londres y con un tal Diego Berry que no sé quién es pero mejor que alguien que tenía pues seguramente era el ancestro de Jorge Berry en paz descanse y entonces pues empezaron tenían problemas financieros muy extremos y pues empezó a buscar todas las maneras posibles de sacar nunca para él no hay la más mínima evidencia que le haya robado jamás nada y además está rechazando el sueldo hasta su sueldo rechazaba este lo que decía se prohibió sacar dinero del país empezó también la prensa lo empezó a atacar empezó a salir ahí un loret de mola de la época loret de mola y mol de mola y mola entonces empezó a ser más duro con la libertad de prensa empezó a descubrir más y más conspiraciones entonces pues ya se estaba poniendo fea la cosa hubo por ahí tuvo que tomar dinero de una de una mina o sea tuvo que tomar plata que era propiedad privada para meterlo a los gastos del gobierno eso causó mucho escándalo empezó a haber también como inflación nos empezaron a emitir papel moneda en fin ahora hablemos ya de su caída ok un día iba caminando pues había baches había una cáscara ahí haré que caiga el emperador el puro haré que caiga el emperador le echaron un hoyo de esos hoyo portátil marca si así hacía todo lo posible este mazón y se caía el mazón el pinche turbida camina encima del hoyo portátil y siempre el mazón así como ah el si bueno fíjate quien causó su caída bueno varios pero el principal fue su amigo personal don Antonio López de Santana exactamente ese cuate nada más vino a tropezarlo todo Santana era un envidioso así nefasto que y Turbide había puesto a Santana como el comandante militar de Veracruz o sea prácticamente era el gobernador de Veracruz era la máxima autoridad y Santana pues se caracterizaba por cambiar de bando cada vez que le daba la gana entonces tenían una relación afectuosa cercana eran buenos amigos Santana fingía lealtad pero estaba conspirando en su contra y hubo empezó a haber problemas en Veracruz así ya se pone como que empezó a sospechar de la conjura y había muchas quejas de Santana que era un dictador y que no sé qué entonces en un momento Santana empezó a juntar un ejército para atacar supuestamente el pretexto era para atacar San Juan de Ulua y ya votar ahora sí a los españoles y Turbide lo vio así como algo algo no está bien entonces le dijo que sí que está bien que autorizaba que juntara el ejército pero que él personalmente iba a ir a San Juan de Ulua a supervisar que estaba haciendo ok fue y vio el desastre que tenía ahí o sea realmente era un mal puso un abuso de autoridad y entonces decidió destituirlo eso fue en noviembre de 1822 ok mismo año si todo el mismo año y lo destituye pero con honores ya sabes así le da que buena onda que no sé así como que le pone un pretexto mira ven te quiero traer a la ciudad de México ya o sea como que no no lo confronta directamente así sutil pero se super arde Santana o sea nunca lo perdonó lo dio así vehementemente wow se volvió su crítico más feroz y lo chistoso es que las críticas que le hacía Santana eran las mismas que le aplicaban a él aplicaba ahí y que además él después hizo todo eso mucho peor como presidente ya o sea Santana fue mucho más dictador que Iturbide bueno Iturbide ni tiempo tuvo exacto Alexa stop y entonces Santana ya en efecto si es cierto que ya conspiraba contra él o sea tenía toda la razón de destituirlo porque además este ejército que estaba formando pues no era para San Juan de Ulúa ya después pues se descubrió que tenía correspondencia con un tal Miguel Santa María que era el embajador plenipotenciario de la Gran Colombia o sea el enviado de Bolívar y que también conspiraba o sea digamos que era republicano y de alguna manera era la presencia de Bolívar aquí para tratar de también instaurar una república aunque no tenían mala relación por carta Bolívar y Iturbide y un tal Poinsett este que si no me equivoco era el embajador de Estados Unidos buscando apoyo internacional para derrocar Iturbide o sea Santana ya estaba en comunicación con muchas personas ok el 2 de diciembre Santana proclama la república ya desconoce al imperio no manches proclama la república y poniendo como pretexto la disolución del congreso este ya es un dictador se quiere volver absolutista y cosa que no nunca se quiso volver absolutista siempre estuvo bajo la ley además cuando disolvió el congreso lo hizo basado en la constitución española que era la vigente en ese momento que facultaba que el poder ejecutivo podía disolverlo en tal y tal caso y él lo justificó y de inmediato empezó a formar otros al no quiso quedarse digamos él solo como emperador absoluto como la única autoridad ajá pero pues Santana lo acusó de que sí que se quería ser absolutista y que la incautación de bien todo lo mismo que él después hizo y ya había hecho lo acusaron entonces él ah bueno también se necesita uno para reconocer a otro también Santana además se puso de acuerdo con los españoles de San Juan de Ulua o sea los enemigos de la patria el tal Francisco Lemaur que era el comandante de ahí se ponen de acuerdo para que le ayude contra Iturbide ¿no? entonces emite ahora el plan de Casa Mata así se llamaba la Casa Mata es la Casa Gana ¿no? pero esto era más fuerte a menos que estés en la película de las de El Conjuro exacto y ahí se une Guadalupe Victoria que había sido un insurgente que nunca estuvo de acuerdo con con Santana con Iturbide pero tampoco ya daba lata digamos ya nada ya nada no quiero nada y se había retirado ahí este a su él era de Durango y pero cuando sale el plan de Casa Mata dice de aquí soy y se unió Santana muy inteligente sabía que era mucho más popular Guadalupe Victoria que él se lo pone a la cabeza al menos en apariencia mientras que él controlaba todo militarmente pues el 6 de diciembre se une Guadalupe Victoria y pues se jala a una buena banda luego proclaman otro plan el plan de Veracruz que incluía también puntos como mantener la religión católica pero declarar la nulidad de la investidura imperial de Iturbide lo empiezan a acusar de que él se proclamó se autoproclamó emperador con violencia lo cual es totalmente falsísimo o sea si es un hecho comprobado que tuvieron que convencerlo de ser emperador que si en el fondo quería o no pues nunca vamos a saber pero si dijo espérense lo que diga el congreso el congreso o sea hubo unanimidad de ejército iglesia congreso pueblo votos todo el mundo estuvo de acuerdo entonces eso fue falso pero empezaron a decir que fue con violencia entonces que era la propaganda entonces Iturbide inmediatamente mandó generales y ejército para sofocar la rebelión él tenía su general más cercano era un tal Echavarri también vasco de hecho él era nacido en España pero ya se había naturalizado y Santana le escribe también a Echavarri para que se una a ellos Echavarri al principio no lo aceptó pero después traiciona Iturbide eso también fue parte de su caída Santana pues empezó a tomar ciudades avanzó hacia Jalapa ahí fue derrotado primero por el general Calderón el 21 de diciembre Calderón Calderón sí luego se le unen Vicente Guerrero y Nicolás Bravo que ya estaban medio ardidos de que también habían quedado fuera y entonces ellos se sublevan en Chilapa en Guerrero dice este es mi estado se llama como yo yo hago lo que quiero y que no en ese momento era parte del estado de México todo Guerrero era era el estado de México Morelos no existía toda esa zona era el estado de México la deli tendríamos la playa bien cerca exacto exacto que el estado de México está aquí luego luego como no lo dejaron voy aquí al estado de México a la playa ahorita vengo aquí cruzando la calle entonces bueno Iturbide tuvo que empezar a dividir sus fuerzas ya no solo era Santana ahora tenía también a Guerrero a Bravo este se produce una batalla importante en Almolonga donde pues derrota a los rebeldes pero y el mismo Guerrero fue herido ahí pero también queda debilitado el ejército de Agustín luego el primero de febrero de 1823 los generales Echavarri Lobato y Cortázar se adhieren al plan de Casamata traicionando a Iturbide que es el que incluso estos eran unos Donadie y Iturbide es el que los típico que los lleva a una buena posición y lo traiciona que bárbaro entonces pues esto ya pues fue prácticamente la cabose que eso es un poco la historia de México a partir de la independencia puras traiciones persona que llega al poder y se cree que ya estuvo por eso es que esta monarquía le hubiera servido o sea él si no hubiera abdicado y todo pues hubiera podido vivir otros treinta y tantos años entonces hubiera dado mucha estabilidad en ese tiempo te digo que además tenía buenas ideas yo creo que era un tipo honesto a lo mejor con el tiempo se hubiera vuelto un tirano no sabemos pero no pero no llegó a ser un tirano ni siquiera hay muestras de ello no o sea digo gobernaba firmemente y pues no dejaba que sus enemigos se sublevaran bueno pues esa era su chamba también era parte de la razón por la que el pueblo lo eligió para que hiciera eso ok finalmente ya se harta de esta situación comprende que ya no ya no puede pues que no no va a llegar a nada y que nada más va a ser más derramamiento de sangre más guerra más batallas entonces decide abdicar este el 19 de marzo de 1823 abdica y bueno nada más les comento el plan de Casamata estaba formado por 11 artículos les voy a leer todos con todos sus detalles no pero las bases principales pues incluían la formación de un nuevo congreso la establece el fin del imperio y el establecimiento de la república cambios en la administración provincial no eran estados eran provincias y eso sí también hay que decirlo el mismo plan de Casamata prohibía atentar contra la persona del emperado a él se le debía respetar su vida y digamos no no agredirlo físicamente solo removerlo eso vamos a admitir que fue un buen detalle ay que buena onda se envió el plan a todas las provincias se adaptó este en fin pues si tú olvides se le cayó se le desmoronó se le cayó el teatrito pues no teatrito porque eso sería feo pero sí casi que el 19 de marzo Juan Gómez Navarrete secretario de justicia comunicó la abdicación de Iturbide él mismo se autoexilió él dijo que no quería causar problemas que su presencia en México sería un pretexto para la guerra civil cosa que es cierto o sea si él se hubiera quedado pues los iturbidistas se iban a volver a armar a levantarse dijo yo ya con permiso con permiso me voy a Europa casualmente me voy a Europa no me voy a no es un poco chafa eso o sea como que si llamas un país y lo vas a defender te quedas en el país hasta las últimas consecuencias bueno él pero pues él mismo dio esas además de que ahorita vamos a ver no al final regresó pero pues él él mismo dio las razones de pues para qué queremos más guerra ya si no me quieren me voy del país mi presencia aquí sería contra el propio país o sea sería contra los intereses del país mejor me voy y lo único que él pidió al congreso no les pidió ni dinero ni nada nada más les dijo las deudas que contraje con amigos le pido al congreso que las pague justo si había renunciado a su sueldo y todo pues por lo menos que a mis amigos no les quede de ver nada y ya se embarcó para Europan no perdón Europan es gracias a mis lentes puedo ver que es Europan Europan se fue a Italia se fue a Italia al final el congreso también mira al final se fueron en paz incluso lo fue acompañar Vicente Guerrero a despedir o sea lo despidió o no no Guadalupe Victoria perdón lo acompañó al barco y tú olvides bueno pues qué buena onda todo sí es padrísimo tuvo bueno sí no lo acompañó al barco y Guadalupe le quiso regalar algo no me acuerdo qué una muñequita de esas que hacen con sus trencitas y todo un monito de él de él de él no le quedas que algo le quiso regalar que y Turbide no aceptó y Turbide le regaló su pañuelo de seda que Guadalupe Victoria aceptó para que sepas lo que es bueno cabrón ya que no te veo muy este en fin nos vemos todo ardido sí sí digamos que se fueron se acabó en paz la cosa incluso el congreso le asignó una pensión para que viviera en Italia le dijeron que no se moviera de Italia y digamos ahí para tenerlo control incluso le mandaron espías y todos lo espiaban para ver que no que no fuera pretender regresar el tranquilo al principio y el congreso creó ahora para el poder ejecutivo bueno ya ahora era una república pero no nombraron a un presidente sino un triunvirato ahora iba a haber tres se les ocurrió que saben esa es buena idea que el poder ejecutivo quede pues se supone que se balancea bien quien sabe el caso es que ahí participaron un tal Pedro Celestino Negrete que era otro traidor Nicolás Bravo Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria se iban turnando se declaró la coronación de Iturbide como resultado de violencia y nulo que eso fue una falsedad y se declaró la no subsistencia del plan de Iguala y los tratados de Corva eso es lo que más Sirio y Turbide porque déjame decirte que en Italia le escribió un manifiesto que está bastante bueno se los recomiendo leanlo es una hora y media de lectura está muy padre donde él se defiende explica todo pero es una hora y media a tu velocidad de lectura a ustedes se lo van a echar en unos 15 12 minutos chale ya te imagino oh volveré a leer ese párrafo sí sí ándale que mira ya estamos por encima de la hora chale bueno eso lo hirió lo hirió mucho este el plan de Iguala los tratados de Córdoba que los anularon sí 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 el 11 de mayo de 1823 partió Europa con su familia y sirvientes y lo que traía lo que traía van puesto y unos baúles lloraba en un crucero de lujo sí pues bueno al final no se quedó solo en Italia viajó por varios países europeos y dijo no ya estoy aquí tengo que estoy muy triste tengo que subir en mi Instagram mi vida estoy muy triste necesito dormir este y pero él siempre traía la idea de regresar a México no 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 lo acabo de convencer su vida en 1820 en marzo de 1824 empezó a haber levantamientos iturbidistas en el Congreso los iturbidistas los que quedaban dijeron esto sigue siendo un desmadre queremos que regrese sí los comprendo y entonces se empezó y el Congreso declaró a Iturbide traidor y enemigo del Estado fueron subiéndole primero nada más era que nulo luego pero aquí como la mayoría no eran iturbidistas entonces se declaró un traidor enemigo del Estado así como a quienes lo ayudaran en su retorno se empezaron a sospechar que retornó y además él se mudó a Londres y entonces los espías informaron que se había mudado a Londres y estos empezaron a pensar cosas raras y él lo único que quería era difundir su manipulación lo que más le interesaba en este momento era que su nombre quedara los espías eran gente que lo seguía en Instagram y el güey posteando aquí en mi nuevo hogar y el Big Ben y entonces en ese momento que lo declararon traidor y enemigo del Estado declararon que si ponía un pie en México lo iban a ejecutar y él nunca se enteró y se embarcó para México salió de Londres para México y cuando él iba en el camino o sea esto esto fue en abril y él se embarcó los primeros días de mayo entonces pues no llegan las noticias tan rápido entonces él nunca se había enterado que pasó esto y se embarcó para México y no había ninguna forma no había radio no había nada pues no nunca digamos que las noticias viajaban hacia Europa en un barco y él lo vieron oye oye y él era más cuidado porque eso él pensaba que lo estaban sí imagínate qué triste él nunca se enteró y según él no venía en son de reconquistar reconquistar él venía porque y esto es verdad España estaba tramando invadir México para reconquistarlo esto es verdad entonces él venía a ayudar en eso que al final Santana fue el que acabó siendo el héroe contra España y eso es lo primero lo que levantó a Santana para que después fuera presidente que fue héroe y Turbide venía a ayudar supuestamente eso dice venía a ayudar que fue un error Garrafal que vienes ayuda quien te necesite no sé pero él pensó obviamente le llegaban cartas de eso de por favor regrese entonces él dijo bueno voy como que a venir a unificar para que peleemos contra los españoles pero pues no no le salió bien su plan y entonces el 4 de mayo se embarca rumbo a México en el bergantín inglés Spring junto con parte de su familia venía su esposa y tuvo 10 hijos si te olvides pero algunos los dejó en Europa y otros los chiquitos se los trajo y traía una prensa con él viajaba para poder imprimir su manifiesto y difundirlo ok desembarca en Soto la Marina actual de Tamaulipas el 14 de julio de 1824 venía con un tal Carlos Venezky un polaco que fue interrogado el bajó del barco lo interrogaron las autoridades militares a que vienen quienes están en el barco no se que él negó que estuviera Iturbide dijo no ese cuate está en Londres yo vengo para otros objetivos bueno entonces los dejaron desembarcar el comandante de ahí se llamaba de la Garza le preguntó explícitamente no vendrá Iturbide con usted no como cree así sudando como Charlie Sheen saliéndole claro que no pero se les pues si venía Iturbide y se les ocurrió bajar y al día siguiente estaban cabalgando Iturbide y él pues Iturbide vestido que tal iba vestido de emperador este no pues iba de incógnito una playera México será mío otra vez y resulta que un teniente coronel que se llamaba Juan Manuel Azún solo lo reconoce a ese a mí no me engañan ese Iturbide y él así ¿por qué lo dice? no soy Iturbide pues total que lo reconocen lo detienen el 16 de julio el día siguiente o sea él va y avisa yo vi a Iturbide ahí cabalgando entonces se hace una expedición lo detienen los detienen un tal Jorge Espino en un lugar que se llama Los Arroyos el líder militar de La Garza le notificó que según un decreto de la ley era traidor a la patria estaba fuera de la ley no podía pararse en México que había violado y además al Congreso el 28 de abril este emitió la orden de que si llegaba a poner en pie automáticamente lo ejecutaron que ya sin juicio ni nada que nada más comprobaran que es él y lo ejecutaran entonces tres días después bueno lo trasladan a Padilla que ahí estaba el Congreso local de Tamaulipas lo llevan preso el Congreso pues lo juzga sumariamente digamos este el día es que los españoles van a invadir que no ah sí nadie le creyó y entonces pues había un decreto federal de ejecutarlo el Congreso ordena su ejecución el 19 de julio de 1824 y turbidez fusilado en Padilla Tamaulipas traía acá en su pecho el manifiesto que todavía existe esa copia manchada de sangre este imagínate ir de visita y que te maten o sea fue un error garrafal aunque él no sabía pero sí sabía que ya estaban todos tirándole tierra sí o sea él para qué fue un error regresar fue una soberbia claramente pues sí no sé o sea a lo mejor él pensó que iba a ayudar pues soberbio a ver fue su error trágico le costó la vida tenía 40 años qué con razón un escuincle 40 un nene un bebé recién nacido sus últimas palabras fueron mexicanos no ahí no más arriba en el acto mismo de mi muerte os recomiendo el amor a la patria y observancia de nuestra santa religión ella es quien nos ha de conducir a la gloria muero por haber venido a ayudaros y muero gustoso porque muero entre vosotros muero con honor no como traidor no quedará mis hijos y su posteridad esta mancha no soy traidor no sus últimas palabras en 1838 los restos mortales de Iturbide fueron trasladados a Ciudad de México a la sede MXY bajo la presencia de Anastasio Bustamante que es de los que se mantuvo siempre fieles a él y que después fue presidente mal presidente pero bueno trajo sus restos en 1838 que fueron inhumados con honores en la capilla de San Felipe de Jesús en la catedral metropolitana donde siguen exhibidos hasta hoy en una urna de cristal ya vamos y vemos ahora es curioso que tuvo 10 hijos tú dirías hay mucha descendencia de Iturbide pues no de los 10 hijos eran 5 hijas y 5 hijos de las hijas una se murió en la infancia quedaban 9 3 se hicieron monjas una no se hizo monja pero se quedó solterona ok nunca tuvo hijos sus hijas no tuvieron ningún el culero y de sus 5 hijos solo 2 tuvieron uno cada uno ok o sea de 10 hijos tuvo 2 nietos ah que cosa oye uno de los hijos los nietos que lo que vas a decir nietos dijo que su abuelo era un maldito ahí si era un nieto si era el nieto yo mismo lo dije dilo y los dos nietos los únicos dos nietos que eran hombres fueron adoptados por Maximiliano y Carlota uno tenía como 15 años lo mandaron hacia Europa el otro era bebé y se lo quedaron y bueno después de la calle del imperio se acabó se quedaron en Europa se fueron a Europa pobrecita Carlota que nunca pudo tener hijos y pues adoptó este muchachito bueno estos dos pero el bebé era el que representaba mucho para ella y trácatelas que no le dura porque se acaba se murieron casi al mismo tiempo el bebé y Carlota ah se murió el bebé bueno en 1925 cuando ella era grande Carlota claro perdón cuando se murió Carlota que era mucho más grande que el bebé se murieron casi el mismo año con un año de diferencia pero él todavía era bebé no no pero Carlota era muy viejita entonces este bebé nunca tuvo descendencia tampoco entonces ahí murió el otro ¿cuál? este bebé este bebé este bebé el otro bebé tuvo solo una hija fíjate que o sea fue mínima la descendencia teniendo 10 hijos eso es increíble y esta solo tuvo dos hijas y la hija solo tuvo una de las hijas no tuvo y otra tuvo solo una entonces bueno así hoy en día el único descendiente es ese de toda la familia Iturbide y además es también el único descendiente de Maximiliano y Carlota por adopción que loco que loco entonces él y bueno él tiene hijos entonces tus hijos también contarían pero este es un señor de 80 años que vive en Australia y que usa el apellido y que usa el apellido Von Götzen Iturbide se llama Maximilian Von Götzen Iturbide y en teoría si se restaurara el imperio de México sería el heredero sería Maximiliano II ay que padre y tiene 80 años en lugar de que la chainbound y así mejor este el Maximilian es lo Maximilian y tiene es un tipo rico que vive en Australia eso ayuda no él nació en Hungría pero vive en Australia y tiene también empresas y todo aquí en México ok y cuando se muera pues su hijo mayor va a ser el jefe de la casa Habsburgo Mexicana y Iturbide ¿saben quién también tiene empresa? nosotros porque somos socios del desprecio de la historia y tenemos una visita guiada en puerta este sábado 23 de septiembre a la plancha de Tlatelolco a la plaza de las tres culturas el doc nos explica todo después de eso vamos a comer toda la explicación contexto histórico qué pasaba específicamente con la con la protesta con la marcha que se estaba armando la junta de estudiantes por qué estaban ahí por dónde llegaron cuáles eran sus intenciones la verdad es que eran pacifistas obviamente o si no obviamente pues ahí se los va a explicar el doc cómo llegó el ejército la policía cómo querían cuidar pero de repente trácale trácale balazos dónde estaban los francotiradores subimos a ver dónde estaban nos ponemos para en el lugar en el que estaban explicación del doc de las teorías que existen la cuenta real de muertos y desaparecidos y después de eso tan triste y tan trágico para la historia de México la deli vamos a comer todos juntos a un meet and greet y eso está buenísimo todavía hay lugares disponibles pero afortunadamente porque ustedes son lo máximo ya tenemos un montón de gente pero quedan algunos lugares así que contacto arroba gongcuriel.com contacto arroba gongcuriel.com me piden información y les mando cómo está la cosa y cuánto cuesta y todo y la deli nos vemos por allá ya terminaste doc ya ya hablamos hasta de su descendencia que gran episodio un poco largo doctor un poco largo ahora sí que te lo juro que te interrumpí poco pues pues no es mi culpa es culpa de Iturbide por tener una vida tan próspera amigos y todo en cuatro años bueno rapidísimo no le quiten no le quiten no le quiten los anuncios están buenos porque el doctor Stern tiene su Patreon ahí en forma de todas las cosas cultas increíbles que aquí no o enriqueciéndolas de aquí cuatro conferencias al mes por una cantidad ínfima de dinero ni les voy a decir cuánto es porque me da vergüenza es patreon.com diagonal Ricardo Stern yo también por una cantidad de dinero estúpidamente ridícula enseño algo que no enseñan los maestros de escuela bueno porque si los enseñan lo hacen pero los corren cambio yo sin bronca onlyfans.com diagonal Gon Curiel el afamado Gonly Fans también tenemos nuestro contenido exclusivo aquí también tengo el showcase el show de stand-up comedy semanal número uno de la CDMX y probablemente en general el mejor esto es en el 139 de los martes elenco top secret recientemente ha estado Ricardo Farrell presentándose por gusto siempre es bienvenido a su casa elenco top secret Coco Selly se presenta muy seguido está Natamez trabajando con nosotros está gente impresionante impresionante ahí sí saguiño impresionante y bueno pues ahí yo soy de repente su anfitrión así que vengan es los martes bueno en general estoy todos los martes los boletos están en Boletia y es un gran show fue una cosa un hito que se presentara de palomazo además no se quería subir y lo convencimos de último momento esto es los martes en el 139 a las 9 de la noche los boletos están en Boletia y si usted pone la clave GON paga 100 paga 100 menos por el boleto y el curso de stand-up comedy está por empezar GON curiel.com diagonal curso la verdad es que mis alumnos el trabajo de mis alumnos el resultado de mis alumnos habla más por mi curso que lo que yo les pueda decir amén de que son gente muy fregona pero bien que se les enseñó así que GONCURIEL.com diagonal curso y finalmente pedirles que nos sigan en todos lados las redes sociales están por todos lados el desprecio en Instagram Twitter en Facebook tenemos nuestro grupo de amigos de desprecios poniendo memes y cosas les agradecemos que participen y el el este como se llama el privado el de aquí el este exclusivo aquí en unirse o join 29 pesos la de risas y creo que no se me olvida nada no sé si olvidas algo tú pues nada pedirles que uno de historia de México y uno de escritura creativa escríbanme escríbanle y de verdad tómenlo en cuenta porque es este un gran maestro y además valora cada peso además no tiene hay días que no tiene para comer no no tanto así porque se hace la víctima pero hubieran visto hace rato quejándose de que me llevaron a un lugar tan caro bueno a un lugar una torta 330 pesos a ti no se te hace caro bueno depende del tamaño de la torta normal 330 incluso más chica que las que tú no eso sí se me hace ridículo 280 estoy calculando más propina 330 es lo que te acaba de salir o sea cuesta 300 un poquito menos 280 190 muy caro muy caro no 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 por dios oye y dice y de que era torta de caviar de langosta con caviar y salmón un splash de champán sí 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 no no una torta de milanesa sí ni las tortas ni en el table salen tan caras las tortas dice Don Eric bueno y sigan a Don Eric también arroba soy Don Eric y nada todos los domingos acá y nos vemos este sábado me parece que ya es este siguiente sábado nos vemos en Tlatelolco no me fallen sobrinos se va a poner buenísimo la de risas que vamos a hacer el tío Gonzalín nos vemos ahí todos quien era era yo era yo bye nos vemos gracias Don el desprecio de la historia